Tú estás muy desagatado. Bájale algo, mané. Ábrelo todo, mané. Pa' que no llegue tu fin. Tú estás muy desagatado. Ábrelo todo, mané. Bájale algo, mané. Tú estás muy desagatado. Bájale algo, mané. Ábrelo todo, mané. Pa' que no llegue tu fin. Tú estás muy desagatado. Ábrelo todo, mané. Bájale algo, mané. Pa' que no llegue tu fin. Bájale algo, manín, abre los ojos, manín, pa' que no llegue a tu fin, tú estás muy desacatado. Abre los ojos, manín, bájale algo, manín, pa' que no llegue a tu fin. Bájale algo, manín, está sonando en la calle que tú no estás clean. Te compraste un bling-bling, traje, peta, dos casas y tarjetas sin fin. Di que tú eres don Kim, que contigo no puedo ni el antimotín. Que tú eres la vara del bloque, la labia, la rabia del team. Ni con todo lo que tienes has podido tener tranquilidad. En la cara te digo la verdad, que sin Jesús, manín, no tienes na'. Tú, tú estás claro, papá, todo el mundo te busca porque tienes cash. El que te mangue no aparece más, lo único que te apareció fue tu mamá. La que te aconsejaba, que te decía que Dios te buscara. Que de lo malo nunca te llevara, que esta factura al final sale cara. Y no se paga con cuarto, se paga con prisión y muerte. Solamente escrito en la salida, tú sabes que no existe suerte. Estamos muy desacatado, bájale algo, manín. Abre los ojos, manín, pa' que no llegue a tu fin. Tú estás muy desacatado. Abre los ojos, manín. Bájale algo, manín, pa' que no llegue a tu fin. Tú estás muy desacatado. Bájale algo, manín. Abre los ojos, manín, pa' que no llegue a tu fin. Tú estás muy desacatado. Abre los ojos, manín. Bájale algo, manín, pa' que no llegue a tu fin. Te gusta la vida fácil. Te gusta el dinero easy. Te gusta moverte con la corne, matando mujeres lazis. Y no te gustan los plomos, que maten a uno en tu coro. Búscate un cita con una menor que no quiere y que bajo el mo te deja solo. Eso no es vida, manín. Eso es demasiado sufrim, manín. Deja de anestesiarse y ese desastre de vida viví, manín. ¿Cuántas veces te lo van a decir? Bien, yo sé que tú sabes que sí. Desde hace mucho predicando que Cristo viene. Y tú sabes que él va a venir. Tú sabes que el que busca encuentra. Lloró pa' que tú te arrepientas. Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo cambia en libertad. La que llegó es la gente muerta. ¿O acaso es que no te da cuenta? Yo tú y le hago algo pa' no irme la próxima vuelta. ¿Por qué? Tú estás muy desacatado. Bájale algo, manín. Abre los ojos, manín. Pa' que no llegue a tu fin. Tú estás muy desacatado. Abre los ojos, manín. Bájale algo, manín. Pa' que no llegue a tu fin. Tú estás muy desacatado. Bájale algo, manín. Abre los ojos, manín. Pa' que no llegue a tu fin. Tú estás muy desacatado. Abre los ojos, manín. Bájale algo, manín. Pa' que no llegue a tu fin. Rubensky, RBK. Bailin' down music. Chill. Yo, yo. Boca de Dios. Tú no entiendes que Dios te está llamando y te lo está advirtiendo. Él es la salida. ¿Qué es lo que? Madiel Lara on the beat. Tú estás muy desacatado. Bájale algo, manín. Pa' que no llegue a tu fin. Yo. Yo, yo. 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 Gracias por ver el video.